a dar la participación al próximo concursante. Es de aquí de Vergara, tiene 47 años, trabaja en Samán y le gusta cantar. El tema que nos va a hacer va a ser sobre karaoke y es un tema de Caribe con K. Se llama La Cita. Recibimos al señor Marcelo Cándido. Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta han sido mis celos los que te pusieron la trampa y es mi corazón el que llora de pena por dentro pero te dejo y me marcho para siempre. imagínate que yo no soy yo, Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis senos los que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho yo para siempre Y me marcho para siempre Excelente, ¿no? Notable, un temón Ahora estaba, la verdad, Marcelo, excelente Pero ahora hablaba con Pablo, perdón, con Darío Que obviamente que no se ve porque no está en cámara Ni está saliendo por el micrófono Estaba conversando que el tema que eligió Yo no voy a influir en el jurado Simplemente se lo voy a decir a él Giro, giro yo acá, giro yo acá igual No baje mucho El tema que elegiste Es un tema que tiene tres tonos a la vez Arranca lento Hace salsa Y hace plena O sea, es un tema muy difícil Realmente difícil Para el que está escuchando se va a dar cuenta Porque arranca melódico Después sigue con una salsa Y termina con una plena Ay, perdón Perdón, menos mal que no le pegué Este Que realmente es algo complicado hacerlo Pero te felicito porque realmente Te salió muy bien, muy bien, excelente Y yo te voy a felicitar Te voy a felicitar a vos Porque lo bailaste lento Lo bailaste en salsa Y lo bailaste en plena Y lo bailé feo también Así que mis felicitaciones para vos Bueno, muchas gracias Bueno, se va a acercar Milton Para escuchar el jurado Así señor Recibimos al señor Pelego Robert Muniz Con su devolución Marcelito, buenas tardes Qué placer realmente Marcelito Estar junto a vos otro año Bueno, Marcelito La verdad que realmente Me gustó El tema Me gustó tu La interpretación El tono muy bien Hiciste bien los deberes Y bueno Y el tiempo con la pista Exacto Realmente que Que mi voto En esta oportunidad Es secreto Pero realmente muy bien Muchas gracias Pelego Continuamos con la devolución Del jurado Y ahora se viene El señor Fernando Escarano Marcelio Marcelio Pero tenés un problemita Que cortás No alargás los tonos Los cortás No sé por qué Pero creo que es falta de aire Me parece Pues así Y un poquito nervioso Me gustó Porque gesticulaba Con los brazos Que es como debe de hacer El cantante Y más cuando nosotros empezamos Este Debemos Este Teatralizar un poco El tema ¿No? Pero muy lindo Muy lindo Muy lindo Afinaste bastante bien Este Mejoraste Mejoraste Un siete para ti Muchas gracias Igualmente Continuamos con la devolución Del jurado Y ahora se viene La votación Del señor Sergio Fernández Buenas tardes Marcelo Bienvenido Creo que pronto Tenemos Integrando alguna banda Para mi punto de vista Mejoraste Si no Ni que hablar Que si Ya integró Pero ahora está Al margen Ya estuvimos Ya estuviste Pero capaz que vas A un futuro Claro que si Venís bien Yo te vi bien Un tema lindo De tres tonos Como decía Francisco y los demás Compañeros del jurado Para mi Es un ocho Y podés seguir Dándole para adelante Creo que perdiste Un poco los nervios El año pasado Me parece que estabas Más nervioso Ahora viniste más Era más Y seguro Yo creo que Haciendo un poco De ejercicio Con el tema Capaz que es mucho más Te hace mucho más Mucho mejor respiración Capaz que Me falta respiración A hacer el tema Pero capaz que está Al moverte Como que Te vas Haciendo mucho más Mejor movimiento El tiempo para salir Mejor con la voz Claro Y es lo que decía El maestro Y Pele El tema El movimiento Yo nomás Yo canto Y estoy haciendo Además Y se está haciendo Un discurso Pero no es Es parte de la expresión Que vos la incorporás A la canción Y es una manera De expresar la canción Así que para mí Impecable Ahí tenía mucho nervio Viste porque arranca lento Después como que engancha Un poquito más Y en la última A la velocidad Viste Si querés competirte Que sea así Tenés que desempeñarte En el tema Exactamente Muchas gracias Por la devolución Y quiero pasar un saludo A mi compañero Saman Que seguramente Están Muchos están enchufados Otros no Porque capaz que no tienen tiempo Están trabajando Pero esto fue dedicado A eso Y a toda la gente Y al día de trabajador Lo que yo Es muy importante Y bueno Felicitaciones en tu día Igual que a todo el mundo Obviamente Muchas gracias Muchas gracias